Prepara siempre en la calle Mucha gente que comerá ¡Oye gigante! No siéntase yo Siempre con temblor, siempre está Si nadie pregunta Si sufro o si oro Si llevo una pena Y ayer es muy hondo Yo soy el cantante Porque mi negocio es cantar Y aquel que me escuche Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mi mejores regones Hoy te dedico Mi mejores canciones Hoy te dedico Mi mejores regones Es con canciones de la talla Es así que las señores Hoy te dedico Mi mejores regones Yo canto para no llorar Canto para gozar de la vida Hoy te dedico Mi mejores regones Veinticinco años Con sal sabor Señores vamos a brindar Esta fiesta Hoy te dedico Mi mejores regones Y yo canto para no llorar Y yo canto para no llorar Hoy te dedico Hoy te dedico Mi mejores regones Y yo canto para no llorar Hoy me dedico, mi mejor empego Un aplauso para tus señores, sí Quiero preguntarle a ustedes Hoy me dedico, mi mejor empego Un aplauso para su cantares, mira De sal sabor Hoy me dedico, mi mejor empego Hoy me dedico, mi mejor empego